en esta ley horrible que se aprobó, y lo logró, creo yo, el diputado Itaí Hackman, que es economista, diputado nacional de Unión por la Patria, integra el Frente Grande de Juan Grabois, y la verdad que aplausos para él, porque fue lo único bueno de esta sesión interminable. Hola Itaí, Pablo Dugan te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones, fue un pequeño triunfo en medio de toda esta ley tan negativa. Gracias, y obviamente fue importante, porque iba a cometer una injusticia terrible. ¿Por qué querían hacer esto? ¿Me explicás en el contexto? Bueno, porque por la misma lógica que están haciendo toda la política de recorte fiscal, con objetivo de ahorrar dinero, y sin tener en cuenta que del otro lado, atrás de cada una de esas medidas hay gente. ¿Por qué eliminaron la moratoria previsional? Bueno, para ahorrar plata. Sí, sí, claro. Es un enfoque absolutamente, obviamente, inhumano, insensible. Y también en el caso del monotributo social, que desconoce la realidad. Porque, ¿cuál era el tema? Es gente que tiene subsidiado una parte importante de su monotributo. Entonces, ellos habrán pensado, los funcionarios, que quitando el monotributo social, es decir, quitando el subsidio de la gente, iba a empezar a pagar. O sea, hoy paga 3.000 y pico de pesos por mes, y va a empezar a pagar, según el proyecto de ahí, 26 lucas. Entonces, una de las cosas que... De 3.000 a 26 lucas tienen que saltar. Exacto. Pero no lo van a pagar nunca. Una persona que a lo mejor gana 200 lucas por mes. ¿No? Entonces, claro, pero no lo van a pagar. Entonces, no van a recaudar la plata. Ojo, no es que vueles acá y esa gente se va a dar de baja. Lo que va a hacer la gente se va a dar de baja. Tienes más gente en la informalidad. Exacto. Y el Estado no recauda más. O sea, ¿cuál es el sentido? Vos lo hacés para recaudar más. No, vas a perder los pocos, los 3.000 que encima ponías. Exacto. Entonces, también hay una cuota de desconocimiento de cómo es la vida de un montón de gente. Claro, gente, vos ya soy a los funcionarios que están ahí, vienen todos de ser tipo CEOs de corporaciones. No tienen idea de lo que armaron. Por digo, esta ley va a traer perjuicios que todavía no tenemos ni idea. Lo vamos a ir viendo y ahí irá, no sé, cómo irá reaccionando la sociedad. Esto va a ser igual que las prepagas para mí. Sí. Si bien es cierto que la ley no es la misma que la que mandaron en febrero, tuvieron que sacar muchas cosas, lo que quedó es muy grave, digamos. Yo te diría, el régimen de grandes inversiones es una cosa inédita de nivel de entrega de las riquezas de la Argentina. Ojalá no funcione, ojalá no pueda prosperar, porque si tiene éxito realmente va a ser regalarle a intereses de afuera. Y lo peor de todo, a costa de perjudicar a las empresas argentinas. Esto es lo más triste. Las empresas argentinas que tienen que pagar los impuestos, que tienen que cumplir con toda la ley, tienen un trato absolutamente perjudicial y al tipo que viene de afuera le perdonan todo. El blanqueo tiene el mismo espíritu. Es decir, es todo hecho a medida para determinados sectores que no son los que producen en la Argentina, los que generan trabajo en la Argentina, los que le importa producir para nuestro estado interno. Esto es la primera, digamos, de las misiones de mi ley, para lo cual, o digamos, por lo cual, no te digo la mayoría de la gente lo votó, porque evidentemente la mayoría de la gente, yo creo que no lo votó por esto, sino por la cual lo apoyaron muchos empresarios. La primera devolución al sector del círculo rojo, ¿te parece? Sí, no sé si la primera, porque también hubo la repartida de cargos, ¿no? El caso de YPF es probablemente uno de los más escandalosos, donde vos ves todo el director de YPF, además de que se aumentaron el sueldo por 5 y todo ese escándalo, vos sabés que los directores de YPF van a cobrar en promedio 70 palos por mes. Es una cosa de... En el medio de que le dicen a la gente que la caja, y qué barbaridad que los... Y que tiene dos de los tipos más cercanos a mi ley, ¿no? Que son Pose, es uno... Y el vicejefe de gabinete, que se llama Rolandi. Y Rolandi. No está mal, ¿eh? Bueno, mientras hacen eso, vos ves todo el director de YPF son o gente que viene del grupo Techint, o gente que viene de la Corporación América, es decir, que ya hubo devolución a grupos económicos. Y esto es lo otro, sí, el blanqueo y el régimen de grandes inversiones es la otra devolución, que incluso están combinados entre sí, porque alguien puede blanquear guita y con eso entrar al régimen de grandes inversiones. Y es más, muchas empresas argentinas realmente están en riesgo con lo que se votó hoy, porque pueden venir a comprarlas de afuera, y es una competencia absolutamente desleal. Y si a eso le agregás lo que hicieron con bienes personales, que le vuelven a poner impuesto a las ganancias a los laburantes, bueno, por donde lo mides se trata de un paquete de leyes muy perjudicial para el país. Y por eso, obviamente, hoy es un día triste, digamos, ¿no? Nosotros, más allá de este pequeño, absolutamente... Ahora, una cosa, ¿no? Saliendo un poquito, ¿no? ¿Cómo viró la sociedad, no? ¿Cómo viró la sociedad? ¿Cómo cambió? Que cambió tremendo de esta sociedad que ya no cree en lo comunitario, no cree en el Estado, sino cree en lo individual. Y, digamos, está dispuesta a darle a las empresas cualquier cosa, porque, bueno, esa es la iniciativa individual, y qué sé yo, y hacer retirar al Estado. Es terrible. Sí, hay que ver cuánto dura esa creencia si no hay resultados. Bueno, de eso estuve hablando todo el programa. Para mí esta es la clave. Mientras no empiecen... Cuando aparezcan los resultados, son positivos, yo voy a entender que sigan en esta tesitura. O sea, pero temo que no ha habido un resultado positivo, y con esta ley, menos todavía. Mirá, con el régimen de grandes inversiones, lo que va a haber es un aumento, y obviamente con el contexto macroeconómico y la recesión, lo que va a haber es un aumento del desempleo brutal en los próximos meses. Tal cual. Va a destruir un montón de laburo. De puesto de trabajo. Y hay una diferencia cualitativa entre ajustarse el cinturón, es decir, perder poder adquisitivo de su salario, y quedarte sin laburo. Vos podés decir, bueno, che, me tengo que ajustar nada, me tengo que ajustar nada. Todos los días lo comentamos. Es una diferencia enorme. Exacto. Entonces, y es inevitable que eso vaya hacia eso, porque las inversiones que eventualmente, yo quiero verlas, ¿no? Pero ponele que llegan algunas, van a ser en sectores que no generan empleo en Argentina. Claro. Hoy hay mucha inversión que no genera la vida. O financiera, claro, financiera de la timba, o en actividades extractivas que pueden ser buenas para Argentina para generar dólares, pero no generan laburo. El laburo en la Argentina, eso lo explica la industria. Si vos no tenés una protección de la industria nacional, y no tenés mercado interno, porque la gente no tiene un mango para comprar, las empresas van a empezar a despedir. Por eso, vos que mirás, que hablás con un montón de sectores y demás, ¿cómo ves esta transformación de la gente que creyó que venía harta, ¿no? Venía con mucho problema de representación y con mucha queja. Eligió a Milay como protesta, porque, bueno, se volcó a lo individual, en detrimento de la intervención del Estado, todo eso, ya lo sabemos. Pero me imagino que empiezan a ver que les está yendo como el orto, peor que antes. Sí, obviamente que hay una porción de la sociedad que todavía quiere darle tiempo al gobierno, lo cual es lógico y hay que entenderlo. Es lógico. No hay que romper con la gente. La gente votó a un gobierno y, bueno, pasaron cuatro meses y dice, bueno, yo estoy peor, estoy peor, pero quiero ver a ver si la cosa... Y lo que Milay promete pasa. ¿Qué es lo que te promete Milay? Milay te dice, hoy estás peor, pero en seis meses vas a estar mejor. Bueno, por eso yo digo que esta ley era imposible de frenar, te soy sincero. A mí me parece un horror esta ley, pero creo que era imposible de frenar. Bueno, igual ahí también yo te voy a decir, Pablo, que los que hicieron posible que esta ley salga no son los libertarios. Pero que la centro derecha sin Milay no tiene, se piensa, creo que se sube en ese barco porque no hay otra cosa. Sienten que si no, se los llevan puestos. En la discusión en el docinto y en las comisiones pasaba una cosa muy loca que es que los libertarios ni siquiera argumentaban a favor de la ley. Sí, pero son todos burros, es un rejunte de mamarrachos que no... Y los que le pusieron el pecho son los opositores aliados. Pero van a cobrárselo eso a Milay, o vos te crees que no se van a llevar algo de ahí. Además de que si se ponen en contra, creo que se ponen en contra de su propio electorado, y eso esto hay que entenderlo. Yo te lo entiendo, pero también eso es un cálculo de muy corto plazo. Ah, sí, sí, señora. Porque esta misma gente con la cual vos querés quedar bien porque votó a Milay en el balotaje, y vos pensás, en seis meses a lo mejor te estás juteando también. Es que no tengo dudas. En seis meses no, menos. Te ve como parte del oficialismo que les arruinó la vida. Exactamente. Claro, claro. Por eso digo, me pareció interesante lo de Carrió, que no es santa de mi devoción, por supuesto, pero me parece que es la única de la centro-derecha que dice me bajo de este barco y veo qué pasa. O por lo menos ve los riesgos. Alerta a los riesgos. Vos decís eso desde que la gente se volcó al individual, puede ser algo de eso, pero... No tengas dudas, Citaí, que la gente dijo el Estado, a mí ya siete Estados, no me da nada, pero vemos con lo que se cagan en el Estado, a ver qué pasa, viste. Sí, pero también yo creo que Milay se pasa de rosca. Ah, no, sin duda. En pensar que su triunfo electoral tiene que ver con que hay una mayoría social que está convencida ideológicamente de lo que él propone. Lo dice Guiz Ormán hoy en Guiz Ormán, está de acuerdo con vos, Citaí. Dice eso. La gente, para mí, la mayoría de la gente, lo que espera Milay es que baje la inflación y mejore la situación económica, mucho más que la discusión ideológica que plantea Milay. Por ejemplo, ¿vos pensás que la sociedad argentina es una sociedad por honor norteamericana que le gusta, le encanta ver cómo vienen los yanquis, los recibimos con la alfombra roja y le entregamos todo? Yo creo que no. ¿Qué pasa de rosca? Sí. Totalmente. No creo que en nuestra sociedad... Pero por eso, me parece que lo que hay que... Es tristísimo. Hay que buscarse una silla cómoda, viste, y sentarse a esperar, porque hoy no sé, o qué camino ves mientras. No, hay que confrontar con los proyectos de Milay, con su... Claro. Con su juventud económica, y confrontar frontalmente, tratar de que no avance en algunas líneas estratégicas. Mirá, acá se aprobaron prioridades, que obviamente son muy dolorosas, si ocurren, pero también es cierto que no entraron otras que eran estratégicas que eran muy importantes, como ITF, como ASTAT, ¿no? La dolarización, que eso... Porque las cuestiones estratégicas, como esta... No, pero es que era mucho, y yo no sé si eso fue por la confrontación, porque este tipo, como vos decís, está recontra revirado. Yo comparto que hay que dar la pelea todos los días, nosotros la damos desde nuestro lugar, digamos, de los medios, ustedes desde el lugar que les corresponde, pero yo veo que hay poco éxito por ahora, que hay que tener paciencia para pelear, pelear, pero la pelea va a ser más larga de lo que muchos creían. Es una pelea larga, es una pelea larga, incluso es más, yo pongo un ejemplo, ¿vos te acuerdas cuando Macri hizo la reforma previsional en diciembre del 17? Sí, las 14 toneladas de piedra. Bueno, que muchos consideran que ese fue el punto de inflexión en lo político, donde se empezó, empezó a cambiar, hasta ese momento parecía que Macri tenía la reelección asegurada, venía a ganar las elecciones legislativas, y comía el mundo, ¿no? Empezó a arrancar la ficha, sí. Ahora, yo quiero recordar algo, la batalla legislativa se perdió. Claro, claro, se perdió, sí, sí. La ley, Macri sacó la ley, no perdió la ley, entonces, no es que vos porque perdés un debate legislativo como perdimos hoy, una votación, eso ni significa... No, no, hay victorias pírricas, y hay victorias que... que perdiste la batalla política, entonces, por eso. Entonces, ¿hoy perdimos en el diputado? Sí, vamos a ver qué pasa en senadores, pero eso no significa que sea en vano lo que estamos haciendo, porque la cosa se va a dar vuelta, no tengo dudas que se va a dar vuelta, sí, por supuesto, después nosotros tenemos que discutir qué le ofrecemos a la sociedad, porque no alcanza solamente con rechazar lo que va a hacer mi ley, sino que la sociedad vuelva a confiar en nosotros, y para eso tenemos que tener una propuesta concreta de qué queremos hacer si la sociedad nos vuelve a dar como alternativa, justamente para no repetir los errores del pasado. Clarísimo, Itai, para mí, uno de los tipos más brillantes de Unión por la Patria, sos, te soy sincero, uno de los mejores diputados, te lo digo sinceramente, cada vez que te escucho, digo, este tipo realmente piensa, y me interesa mucho siempre escucharte, un abrazo, un abrazo a la misión. Chau, suerte. Itai Hackman, señor deseconomista, diputado nacional de Unión por la Patria, pertenece al Frente Grande de Juan Grabois, y autor de una de las pequeñísimas victorias que hubo dentro de toda esta historia. Me vende los temas sesión a Esteban Sassi, y nos vamos a la pausa. Para...